No volvamos con la teoría de los feos No, no, es la teoría de los feos No, Cristina nunca fue linda La garraza Cristina ¿Qué dijo Moreno? No me den más ¿Qué dijo de los pobres? Ah, que sí, una vergüenza No es un cara dura Lo que pasa es que los feos Vamos a hacer la grieta así Los lindos y los feos ¿Viste qué milagrosas? Un equeco La linda y los feos La historia de los feos Es que ellos hacen un relato Ponete, ¿no? Ayer hacemos un asado Entonces, estamos todos comidos un asado Y decimos Che, vamos a decir que Nosotros siempre fuimos los mejores del mundo Y somos los mejores del mundo Y sale el otro día y dice Fuimos los mejores del mundo ¿Qué pasa? ¿Vas a comer ahí? ¿Querés comida? Llegás tarde Llegás para lo de mayonesa Lo de jamón ya se lo mandó todo el bebo Ay, yo me comí ¿Qué pasa? ¿Sabés cómo? Disculpame ¿Dije algo mal? Ah, no, todo Todo Decime lo que dije bien Bueno Entonces, los feos Se creen su propio relato Dicen que no hay pobre No hay pobre Dicen que no hay pobre ¿Entendés? Sí Porque siempre la Argentina se dividió Entre los oligarcas Que son todos lindos Hoy, por ejemplo, en una revista Había la Dodero Paseando un perro en un cochecito La Dodero Que era amiga De la hija de Onassis Uno de los ricos Que vivían en el Cámaras Ahí Si un pobre Perdón Si un peronista Pasea un perro en un cochecito Es un negro hijo de puta Si lo hace la Dodero Es un excéntrico Es como un bebé Dijo el perro El perro Eso Bulldog francés Horrible Parecía este Yo le vi la cara Y digo Y puede ser que sea hijo de ella Porque ahí voy Con tanto colágeno Y tanta cirugía Las viejas Terminan desfigurándose la trucha Que eso lo hablábamos Con unos amigos el otro día Todas terminan teniendo La cara de Menem Con pelo largo Vos viste que hay una edad Donde las mujeres de los ricos Se ponen tanto colágeno Tanta cirugía Se desfiguran Que todas tienen El mismo sartenazo en la cara Y vos veías el perro De la Dodero Dentro del cochecito Y la veías a la Dodero Y no te hagas el ADN Te voy a contar una historia Que me contaba este fin Mirá Willy Escuchá Una historia de ricos De doble apellido de Martínez Porque siempre se habla De los pobres Y nunca se habla de los ricos Si un pobre Regala a un pibe Es un hijo de puta Dos ricos de Martínez Se ponen en pareja La rica Se reencuentra con un novio Sale Tiene un tachangou Y se embaraza Y le venden el pibe Por supuesto a la pareja Al tiempo El pibe es tan parecido Al amante Que el amante Pide un ADN A ver si era de él Y el otro rico El que no era El padre Que no era el padre Que ya lo tenía anotado A nombre de él Y todo se lo había comido Y se te lo doy Pero me te quedan 15 mil dólares Le vendió el apellido del pibe Esto para saber también Que la inmoralidad de los ricos Jodeme que No, no te voy a mentir Amigos míos La inmoralidad de los ricos Es tan grande Con la diferencia Que la inmoralidad de los ricos Se tapa Con guita Viste, todo se tapa El pibe cayó preso No digan nada Che, no digan nada Que el hijo de tal tipo Cayó en cana Que vende falopa Bueno, como la película Relato salvaje Donde el pibe mata Con el auto Exactamente Exactamente Che, no digan nada Que el hijo de tal empresario Vende falopa Pero cuando es el hijo de Alderete El pintor Cayó el narcotraficante Julito Alderete Pero viste ¿Entendés? Bueno ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos entradas Para regalar Para ir a ver El Circo Rodas ¡Qué bueno! Así que si querés pasar Por Uriarte Y Nicaragua Uriarte 1899 Las vamos a dejar En recepción Para que todos Los que estén cerquita Y tengan ganas De llevar a sus hijos O por qué no Solos Ir a ver el Circo Rodas Aquí en la recepción Van a estar las entradas Para el fin de semana Para que vivas Los 35 años Del Circo Rodas En un ratito Ya van a estar en recepción Entrás y decís Escucho el programa de Babi Quiero las entradas Para el Circo ¡Qué bueno! Pero qué bueno Muy bien Gracias al Circo Esta mujer Pobrecita Georgina Que apareció con un tiro Tirada en el agua Un tiro en la espalda Que le pegó a alguien Ahora el padrastro Está sospechado No se sabe Cuando se iba Dice que parecía Que iba a buscar El plan Un plan No hay que rever La historia De darle estos planes A gente Que no tienen Porque yo veo Chicos Yo voy a hablar De la realidad ¿Viste? Yo vivo en Tigre Y hay una zona Muy humilde de Tigre Que costea el río Y la promiscuidad Es terrible Los padrastros Los tipos salen Con la cuñada Terminan casándose Con la cuñada Después se casan Con la sobrina Después se acuestan Con la hija Del tío No habría que hacer En cambio Están boludeando En elecciones No habría que poner Asistentes sociales Dar un poco de cultura A esta gente Que realmente Voy a ser muy bruto Cogen como animales No tienen ni idea De lo que hacen Ni idea para que los tienen ¿Viste? Los pibes dentro del agua Se les mueren Desnutridos Estoy hablando de Tigre Estoy hablando de San Isidro Bajo No estoy hablando San Isidro ya se terminó Poso Y hizo un muy buen laburo Imaginate lo que debe ser En el Chaco En el Chaco adentro Impenetrable Eso Y no tiene derecho El chico De tener una vida Normal y feliz ¿Cuál es el tema De traer pibes al mundo Como animales? Vivirlos como animales Violarlos como animales Mandarlos a robar Para los padres ¿Por qué no No controlamos La natalidad en la Argentina? Y algo que no voy a entender Nunca Las madres Que meten Otro padrastro Y otro padrastro Y otro padrastro Con los hijos En la propia casa No saben ni quién son No entiendo Hay una realidad Que los políticos No la cuentan Y la demagogia de la televisión No la muestra Porque es No es políticamente correcto Pero si vos te metes Como me metí yo en las villas A convivir A vivir Y varias veces Y en diferentes estatus Cuando estudiaba medicina Nos metíamos con las campañas Y cuando hice política Nos metíamos con la política Entonces conozco La villa muy profunda La Cava Te podría decir Yo me acuerdo una vez Que denuncié En un programa de televisión Este mío La Cava Dónde escondían las armas Quién era el carancho Este El pájaro Que era amigo mío Yo tenía un amigo en la villa Que se hizo policía En un tiroteo Mata a un chorro Y el chorro Era el chorro Enfrente de la casa de él En la villa La cana Lo da de baja Por ese tiroteo Porque él tiró Con un arma Tenía la reglamentaria Y una de más Tiró con la de más Que era de él Lo dan de baja De la policía Y tuvo que seguir viviendo Frente a la casa del chorro En la calle Neyer Ahí en San Isidro Pose Se encargó De terminar Con la delincuencia En la Cava Hoy en la Cava No tiene delincuentes Pero realmente Conozco cada rancho Conozco cada persona Conozco cada casa Porque nosotros Hicíamos política Dentro de la villa Cuando le prometían En la época de Alfonsín Que se le iba a poner agua Yo me acuerdo un día Que decía Marcelo Corti Un arquitecto radical ¿Cómo iba a ser la red Para ponerle el agua A la villa? Y yo le dije Yo creo Yo siempre Digo creo que antes que esto Habría que hablar De la posibilidad De darle estatus de vida A esta gente Porque La señora que viene De las Lomas de San Isidro Con una break Con los cinco pibes rubios Que los lleva al colegio De todos los santos Pisa el agua podrida Y salpica a los chicos Que están jugando En el agua podrida Se miran por la luneta trasera Los rubios Con los negros Y los negros dicen Cuando yo sea grande Lo más hijo Y los rubios dicen Mirá qué cara tienen esos negros Y ahí Es la verdadera Este Grieta Que hay en la Argentina Entonces realmente Creo que a la gente Hay que darle dignidad No promesas Porque esta gente Te llena un estadio de fútbol Calculá Todas estas que están Peleando por la mujer Que apareció muerta Que ahora hablan Todas esas que están En televisión hoy Ahora en C5N Esas tienen planes Y no dos Tres Tienen siete Ocho planes Y cuando una de esas Sale a laburar Como viene a trabajar a casa Me di cuenta A la señora Que le dicen No sea boluda No vaya a trabajar Hacete un cuatro o cinco planes Habla con Malena Que te hace cuatro o cinco planes Y le regalan los planes Que pagamos nosotros Entonces ¿Qué hacen? Se dedican a coger y a dormir Y esto es duro Es políticamente incorrecto Es una mierda Lo que digo Pero es la realidad Entonces vos vas por esa calle Y decís Necesito una persona Para laburar No Yo ahora estoy ocupada Y mi marido No Mi marido Se lastimó el dedo gordo Ahora no puede trabajar Entonces Hay que enseñarle a trabajar Hay que darle responsabilidad De trabajo Como tengo yo Chico Porque yo soy un laburante Bebo Soy un laburante En distancia Es un laburante Belén Tiene una hija Es una laburante Otro día pidió disculpas Faltó un día Porque la verdad Está con fiebre ¿Conoces Kraft? ¿Vos? ¿Kraft? Sí Bueno Kraft es la última reunión De la Unión Justa Argentina Dice que tiene 30% De ausentismo Por mes Los lunes Los lunes y los viernes Claro Hoy me llamaron Amigo mío Que me decían Si no vino a cenar Tengo un quilombo de casa Faltan los lunes Siempre los lunes Tuvieron un cumpleaños Domingo La bailanta El marido lo acuchillaron Bueno Ya sabemos que el problema Está instalado Que es un problema social Por lo general El 50% de esa gente Es indocumentada Es gente que se queja De la Argentina Pero es boliviana Peruana Paraguaya En este país No se puede vivir En este país Bueno Volvete a tu país Si no puede vivir Indocumentado Y con planes Esto es lo que nos dejó El kirchnerismo Lo que Chris nos dejó Con esta gente Es fácil llenar un ómnibus Imagínate Va a masa Para ahí Les promete Dos planes Mamalena Y llena dos ómnibus Entonces Mientras nos hagas pagar Macri a nosotros Los planes de esta gente Que encima vota tu contra Porque vos sos tan boludo Que le pagás los votos a Cristina Mientras vos sigas pagando A los boludos Planes de esta gente Les estés dando subsidios Que no merecen Porque en muchos casos Están subsidiados De Y no lo merecen ¿Entendés? Porque no Dejan los pibes A la buena de Dios Este Hacen desastre Yo Yo convivo con ellos Por eso te digo Tigres se dividen En dos grandes grupos Los isleños De la costa del río Gente de laburo Y esta gente asimilada Que vio un terreno Y No sé si fue Maza Hubieto Quién Les digo Háganse un rancho ahí Total tengo Cinco familias Cinco botomas Va Lo siento Porque tienen 20 cada uno Este es el problema De la Argentina Lo que pasa es que nadie lo toca Porque es políticamente incorrecto Más vale Callate No lo digas No sirve la villa Para hacer notas de televisión Viste Como vive Ustedes mal Mataron a mi primo Mataron a mi cuñado Yo vivo dentro de un charco de agua Bueno esta es la realidad De como se vive en el arroyo a la matanza Pero no tiene que existir el arroyo ni la matanza Tiene que existir casas normales Esa gente tener dignidad O se vuelven a su casa Entender a su tierra Es decir Perón trajo de Jujuy Perón trajo de Salta De Mendoza Lo peor La gente sin laburo Mirá Díganme si me Vamos a discutirlo A ver si yo estoy tan loco No me dejen solo A ver Acá Cuando la Argentina El argentino es vago por naturaleza Genéticamente un hijo de puta vago El gaucho es un vago El gaucho estaba considerado muy vago Muy vago Sarmiento ya dijo que había que traer inmigrantes Porque esto no me iba a laburar Sin historia Dejame redondar y ahora lo discutimos El gaucho era vago Hagamos la inmigración en 1914 Todos los que tienen hambre en Europa Vengan para acá ¿Qué vino? Los analfabetos Los hambreos Como nuestros abuelos y bisabuelos Todos los necesitados Los barcos que se morían Y nos tiraban en el medio del mar Los que llegaron a estas costas Se hicieron en América Porque el gaucho tenía mil hectáreas Y decía Te doy 500 trabajadas Te doy 200 trabajadas Te doy 300 trabajadas Y los tanos, los gallegos Los judíos se quedaban con todo Cuando creímos que era poco Claro Era, viste Necesitamos mano de obra Pero ya no era para el campo Ni para la fábrica Ni para los mataderos Los haladeros La mano de obra era para limpiar el inodoro Lo que no nos gusta hacer A mí, a los que hablamos Porque vos hoy agarrás una conchita Y nos haces limpiar un inodoro Pero ni por un millón de dólares Entonces Y traigamos paraguayos Bolivianos Total Esos laburan bien Y ellos te coparon el país En este momento Son los dueños Los chinos Con el mercadito chino Que han Han sacado Los supermercados Ya porque van creciendo Dentro de todo Esos chinos Hijos de puta Estos paraguayos No, vos los trajiste a laburar Vos los pusiste Y entonces Estos se empiezan a reproducir El que laburaba Es uno, dos Y los otros se hacen argentinos Porque nacen acá Y los que nacen acá Salen a vendepaco A chorear A matar gente Porque ellos le corren Como hay un gobierno populista Que dice A ustedes les corresponde Porque los empoderé Porque a ustedes les corresponde El verso de mierda ese de Cristina Ustedes tienen el poder Ustedes son el pueblo El que tiene guita es un hijo de puta Y ustedes son las verdaderas víctimas De estos hijos de puta oligarca Los tipos salen Y te hacen mierda al país El país hoy está en manos De una anarquía Que son los bolivianos Los peruanos Los paraguayos Los argentinos vagos Los atorrantes Los políticos Viste Toda una casta de mierda Que están a flor de agua Horrible Periodistas de mierda Que son tan vagos Y sinvergüenza En cambio de generar una nota Van a buscar un sobre A la casa del político Toda una casta de mierda Y vos con una casta de mierda No podés hacer un país de verdad Bueno, Bebo ¿Qué decías? No, te decía que Bueno A ver si me pasó No, no Son esas cosas que viste Que decía Perón Ah, el... ¿Cómo le Perón? Dijiste algo que decía Perón Ah, no, ya se me pasó Ya está Ah, bueno, bueno Ya me pasó la cabeza Ya está Se me pasó Me olvidé Así terminó Después yo veo No, decía... ¿Qué querés que haga? Me olvidé De Sarmiento Hablaba Ah, no Lo que pasa es que yo quería aclarar Que en un momento determinado Sarmiento se dijo Que había que poblar el país Y que nadie quería trabajar la tierra Que los gauchos en realidad Lo único que hacían era Matar una vaca Sacaban lo que les convenía El resto de la vaca Se lo comían los caranchos La lengua La lengua Cocinaban la lengua Porque era lo más fácil de cocinar Era lo más fácil de conseguir Los demás no lo querían hacer Le dejaban la vaca Que se pudiera en el campo Y se la comían los caranchos Por eso dijo que iba a traer inmigrantes De ahí salió la ley de ecuatrerismo Que decía que si colgás el cuero del alambrado No vas preso Exactamente Exactamente Muy bien eso Muy bien Muy bien Insultalo Había olvidado Insultalo No, no, no Insultalo ¿Por qué insultalo? ¿Por qué? Si no hay nada No, porque solo el teléfono No, está todo bien Estoy en paz y amor Si algo tiene bebo la comprensión Bueno, entonces No, y entonces después empezó a traer inmigrantes Que vinieron de España Fundamentalmente de Galicia Del sur de Italia Que era donde estaba la pobreza Era muy importante El norte era otra cosa El norte, viste Que es más escase austríaco El norte de Italia El sur de Italia vinieron Y todos los de Galicia Galicia Algunas zonas de España Bueno, ahí vinieron Empezaron a trabajar Muchos se fueron a Mendoza Estuvieron más Los italianos que los españoles En San Juan Más españoles que italianos Porque los llevaron Llevando al interior Y acá en la provincia de Buenos Aires Estaban mucho trabajando En la zona limítrofe Ahora, lo que trabajaba en el campo Cuando vino la segunda guerra mundial Como no llegaban Los importados Acá a la Argentina Porque no había nada De Inglaterra Nada Porque estaban en guerra Empezaron las pequeñas fábricas A crecer como hongo Porque algo había que hacer acá Entonces Los grandes masas De la del interior Se vinieron alrededor De Gran Buenos Aires Formaron el Gran Buenos Aires Y allí se armó El Gran Buenos Aires Que fue peronista Que fue peronista Que fue el que permitió Que Perón después ganara Las elecciones Muy bien Ahí tienen al bebo Por todo lo que explicó Es así, flaco Y esta es la anarquía Que se vive en la Argentina Por culpa de Si yo saco Mirá lo que pasó con el dengue Y no es una explicación boluda Yo cuando Siempre pongo Metáforas boludas Pero al final Si vos Trasplantás a la gente Y la sacás de su hábitat Esa gente Porque un tipo en el Chaco Puede Planta quebracho Y vive Acá qué va a hacer En frente del patio Bullrich No Es lo mismo que si vos a mí Me llevas A la casa de los Menem de Betty Que juegan al polo Yo estoy dormido No sé Me caigo del caballo Cada uno nace para un lugar Y acá lo que hicieron mal Fue trasplantar a la gente Viste Como necesitaba Votos Perón En la capital Y Gran Buenos Aires Aprovechó Y se trajo A todos los tipos ¿Cuántos necesitamos? 20 mil para ganar Y mete Cuatro trenes llenos Cinco trenes llenos Tráelos para acá Y después los largaban acá Con dos chapas Y acomodate ahí Total Te llevo a votar Y ahí está la gran cagada nacional Esta es la que hizo Perón Este es el desastre Si no No tenés explicación De que Cerca de cada centro urbano Haya tres, cuatro villas Que lo pudren Frente al patio Bullrich Te hacen la Villa 31 Que a todos nos parece Muy pintoresco Qué divino Ayudar a la 31 Ser cura a la 32 No es lógico Flaco Porque esa gente Cuando sale de la Villa Y cruza Libertador El que va en el auto Dice Mirá ese negro de mierda Y el tipo que cruza la Villa Se siente menospreciado Por el que pasa en el auto Y que no frena Con la luz en rojo Porque cruza un negro No cruza un rubio Y esto es lo mismo Que yo le expliqué a Alfonsín Cuando en la Villa la Cava Pasaba el auto Salpicaba con mierda A los chicos de la Villa Y los chicos de la Villa Miraban a los pibes rubios del auto Y decían Cuando sea grande lo mato Y los rubios decían Cuidado con estos negros Que nos van a matar Este es el gran problema social Acá no tenemos hambre Acá lo que falta es dignidad Mientras sigan usando A la gente humilde Para llenar las canchas de fútbol Y les sale más barato el flete Porque yo calculo Que un colectivo De la Villa 31 A la cancha Donde hizo Cristina La marcha Es mucho más barato Que traerlo de Junín Entonces Viste Si vos tenés 40, 50, 100 200 mil vidas En pobrecía Que es lo que yo llamo Y nadie lo entendió Los almacigos de pobre Si vos criás Almacigo de pobre A 15 kilómetros Donde haces el acto Vas a llenar toda tu vida Y te van a aplaudir Toda la vida Pero hacerlo salir de pobre Hijo de puta Ya tuvo Perón tuvo 3 gobiernos Menem tuvo 1 2 Los Kirchner tuvieron 3 Y sigue habiendo pobre Planteémonos Que es el problema No es que Sube habiendo Cada vez hay más Cada vez hay más Planteémonos Porque estos dejaron El 30% de pobre Cristina 29 2 millones y medio Dijo ayer Moreno Si no Y después el otro Sinvergüenza de Moreno Te dice 2 millones y medio Y te dice Y te dice El otro Sinvergüenza de Aníbal Te dice No Estamos Hay menos pobre Que en Alemania Chicos Ustedes pueden creer eso Son tan boludos Que le creen a esa gente Son mitómanos Estos te van a decir Deja los zapatos Que pasa los reyes Una de las estrategias Era esconder las malas noticias Y una de ellas Era decir Que no había inflación Y rompiste el INDEC O sea rompés el termómetro No importa Vos seguís enfermo Pero rompés el termómetro Una de las características Del gobierno anterior Fue esa Romper todos los termómetros El gobierno anterior Hizo lo mismo Que hacen los estafadores Que venden auto Te dan vuelta El cuenta kilómetro Y te dicen Tienes 30.000 kilómetros reales Cuando lo ponés en la computadora Le saltan 250.000 Es lo mismo Belén Bueno Atención Disculpame ¿Puedo tener mensaje de la gente O vamos a boludear toda la mañana? Gracias a Repostería La Nona Por mandarnos los sanguchitos Tan ricos Y las cosas dulces La Dolce Vita La Nona Algo distinto A todo lo conocido Natural La Nona presenta La Nona Car Solicitala sin cargo En las sucursales De Vicente López Villa del Parque Munro y Reyes Y automáticamente Tenés un 5% de descuento En todas tus compras 0800 10 220 Torta O Repostería La Nona Punto Com Grupo Murata Seguridad Privada Una empresa con 23 años En el servicio De la seguridad Si Los servicios de Murata Son custodia de valores Y mercaderías Vigilancia Investigaciones Informes comerciales GPS vehicular Murata Punto Com Punto Ar Además si querés vender Relojes Alhajas Joyas Bueno Tenés que ir a la mejor opción Que es Joyería Stark Está en Avenida Alvear 1551 En Recoleta ¿Está subiendo el oro? ¿Está subiendo el oro? El oro El oro está subiendo por el palito 4 315 1400 Cuando se bajó con los prismáticos Los guantes Que tipo ridículo Los dios de baja Los sacaban por estar en el oro Hoy te aviso que Se puso en práctica Hoy por primera vez Después de años y años El tren que va más de plata Ah mirá Quedó lindo Tarda mucho Arreglado la veía Tuvieron que arreglar Durmiendo No había nada Pero te tarda casi 7 horas Si pero vos sabés que Eso es un error Perdón que me interrumpa Creer que tarda mucho Porque tarda mucho Si lo comparás con tu auto particular Y con el micro también El micro tarda 5 horas y media Casi 6 El micro Si A Miami 8 horas No Ahora Sabés lo que es bueno del tren En distancia Que es la mitad del precio del micro Pero por eso te digo A Miami son 8 horas Escuchá Y cuando llegás El hotel cuesta Que allá cuesta Acá cuesta 3.500 pesos por día Te sale 500 mangos por día Bueno está bien Pero 8 horas de avión A Miami ¿Sabés cuánto cuesta Un departamento A Mar del Plata Estás en 30 minutos ¿Sabés cuánto cuesta En Mar del Plata En Mar del Plata En Miami Un departamento de alquiler Por día No El mejor Con todo 100 dólares ¿Un departamento? Si Al lado No 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 124 Muy barato Me pasaron el precio 124 dólares Muy barato Ponés 200 dólares Son 3 lucas Acá un hotel Te cuesta 3.500 En temporada Sí Depende cuál hotel Pero sí Para 6 personas Un departamento Dos ambientes Con cocientos Frente al mar Ventanales Divino A estrenar Bueno A ese lujo A ese nivel Primero que no conseguís Sacáis Y menos por ese precio No hay nada Pero yo digo Lo del tren Que es verdad Lo que dijo Bebo Porque se ha dicho mucho Eso Y digo Es lento si lo comparás Con tu auto Vos en auto Llegás en 4 horas 4 horas y media Pero lo bueno Sabés que es El precio Pero si vas en micro En micro tenés 5 horas y media Casi 6 Y acá tenés una hora más Y es la mitad de precio Y la mitad de precio Es cierto Así que no sé Si nada Y más cómodo Más cómodo No que te podés parar Caminás Sí Más cómodo Imagino que la butaca Del micro Debe ser un poquito Ahora que no está debido Calculo que sigas vivo No Tuvieron que cambiar Todas las vías Y los durmientes Porque no Era toda una mierda Bueno Igualmente Yo creo que Yo creo que Sigue siendo caro Veranero en la Argentina Y no hay que hacerle Caldo gordo No se puede pagar 60 mil pesos 15 días Mar de plata Es una locura Y pero entonces No te tenés que ir a Te vas a Miami No Si ya con el avión Ya te encarece todo No Vos sabés que lo que Hacés los números Vos hacés los números Finos El pasaje En turista ¿Cuánto cuesta? 15 lucas 12 lucas Entre 15 y 17 mil Entre 15 lucas Por el 16 Mira Lo podés comprar ahora En viaje 1 Uno viaja Y 3 más van con él Ah bueno Esto es una gran No No hay promociones Pero si yo quiero ir a sacar Un pasaje de línea Creo que está a 1500 dólares Pero vos decís Me voy en enero Saco el pasaje antes Yo no lo hice todavía Pero saco el pasaje antes Te vas 15 lucas Ponele 12 cuotas En 12 cuotas 15 lucas No pero además Llegás allá Y allá con 20 lucas Vivís Y acá Con 20 lucas Son 3 días de Mar del Plata Si te de que ir a comer al puerto Es lo que tiran los pescadores Porque te rompen el orto Para estacionar Te rompen el orto El hotel Te rompen el orto Los teatros Te rompen el orto Todo el mundo Cuando vos volvés de Mar del Plata Y volvés de Miami Gastaste 10 lucas más En Mar del Plata Pero viviendo bien en Miami Además Miami Es otro mar Otra gente Dejas el auto abierto Te alquilás un auto Que te sale No sé Dos mangos por día 20 mangos por día Acá el problema mayor Es por ejemplo Las regulaciones Porque te lo digo Viste que ahora Se agredieron los aviones Low cost Bueno Quieren bajar mucho El precio del pasaje en avión Le dijeron Bueno, bueno Tanto no se puede Porque hay una regulación Ahí lo están rompiendo La bola Carlos Colunga Sí El viaje de 200 Lo querían sacar en 80 Sí Lo están matando Para que no No, que no nos bajen 80 dólares ¿Sabés quién lo mata? El pibete Que es hijo de desaparecido ¿Cómo se llama? El que tiene la manchita acá El... El mataste El cabandier Está desesperado ¿Por qué cabandier lo quiere? Sí, porque cuando ellos Tenían aerolíneas Se mandaron unos negociados Terribles Y no quieren cambiar el estatus Viste Porque es un gran negocio Para todos O sea Le están diciendo No podés bajar los precios Más de esto Y me dicen Pero yo quiero bajar el precio 80 dólares 100 dólares No, no podés Y se le están tratando De evitar que bajen el precio Es una de las cosas Que yo nunca voy a entender En la Argentina Es que no te bajan Nunca Viste que el gobierno de Macri Te haya bajado algún impuesto Que te devuelvan Que devuelvan guita Si no haces una reforma impositiva Acá no viene a invertir nada ¿Cómo lo dijo de él? Recién del que ganó 33 palos En la lotería Sí Dice Pero le dan 24 Le sacan 9 de impuesto 35 35 Le sacan 8 de impuesto Y a vos Y a vos Pará Bueno 35% de impuesto 35% de impuesto Y yo Mirá cómo le sacan Y a vos también Es lo mismo Que te sacan todos los días Todos los meses Cuando cobras el sueldo Poné Le tenés que cobrar 50 lucas Y decís Qué suerte Te doy 50 lucas No, tenés 22 lucas Lo que pasa es que Cuando ganás Es la quita que ganó Este tipo en el loto Es una chorra ¿Qué te importa que te descuente? ¿Qué te importa? Es una porra A ver No trabajás nunca más Y vos ¿Qué dijo Ebe? Es una chorra Ah, perdón Es una chorra Bueno Chicos Ya les dije Feliz día del locutor A Fantoni Mi compañero Muy amable El jefe informativo Y al otro compañero Que nunca me acuerdo Marcelo Marcelo Echeverri Es de los Eches De los míos Es del Cruce Sí Es del Cruce Claro No, y a todos A Carlitos Viciriano A Marino A todos Aba 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 Aba